¿Qué es el Partido Socialista? ¿Qué es el Partido Socialista? Un retoque que afloró de un plumazo 400.000 nuevos empleos. Las políticas de este gobierno, las políticas del gobierno del señor Rajoy, siguen destruyendo empleo. Esto es lo que nos dicen los datos. ¿Dónde está la recuperación del empleo? ¿Dónde está el cambio de tendencia? ¿De qué tipo de recuperación estamos hablando en este momento? Se han perdido, este es el dato de la encuesta de población activa de hoy, se han perdido 184.000 empleos en el primer trimestre. Por cierto, casi todos ellos, casi todos los empleos perdidos son empleos a tiempo completo. La tasa de paro ha empeorado, vuelve a empeorar y roza ya el 26%. Es una tasa de paro cinco puntos más elevada de la que presentaba España en el año 2011. Hace cuatro días, cuatro días, el señor Rajoy prometió que terminaría la legislatura con el mismo desempleo que heredó del Partido Socialista Obrero Español en el gobierno. Lo que le decimos hoy es que se esmere, porque desde que gobierna en España se han destruido un millón doscientos mil empleos. Un millón doscientos mil empleos menos hay hoy que los que había cuando el señor Rajoy comenzó a gobernar España. Hay hoy 646.000 parados más que los que había en diciembre del 2011 cuando él comenzó a gobernar España. Tanto hablar de herencia recibida y lo que hasta ahora ha hecho ha sido empeorarla, empeorarla destruyendo empleo y empeorarla aumentando también el sufrimiento de la gente. Hay casi dos millones de hogares con todos sus miembros en paro. Ese es el dato de hoy. Prácticamente dos millones de hogares con todos sus miembros en paro. Desde que el Partido Popular comenzó a gobernar hay cuatrocientos mil hogares más en los que no se ingresa ningún salario. Este también es un dato que se corresponde con nuestra realidad económica y social. Y junto a todo ello hay algo especialmente preocupante desde el punto de vista económico. La población activa está cayendo. Está cayendo mucho. Está cayendo al mayor ritmo de nuestra historia estadística. Nunca antes había ocurrido este fenómeno con tanta magnitud, con tanta gravedad. Es el efecto del desánimo. Es el efecto también del cansancio de nuestra población. Personas que ya no buscan empleo dentro de España. Jóvenes, y en ocasiones no tan jóvenes, que emigran buscando futuro fuera de nuestro país. Este también es un dato que tenemos que tener en cuenta cuando analizamos esta realidad que nos ofrece la encuesta de población activa de este primer trimestre. En el último año hay cuatrocientos veinticuatro mil personas que han abandonado la población activa. Cuatrocientos veinticuatro mil personas en un solo año. Nunca había ocurrido esto en nuestra historia. Hay quinientas cincuenta y seis mil personas más. Más de medio millón de personas que han abandonado la población activa desde que el Partido Popular comenzó a gobernar. Si el paro en este trimestre ha bajado en apenas dos mil trescientas personas es precisamente porque la población activa ha disminuido. Personas que han abandonado la actividad en nada menos que en ciento ochenta y siete mil durante un solo trimestre. Tampoco esto había ocurrido nunca en nuestra historia estadística. El señor Cañete y el señor Montoro hablaban hace unos días de cambio de tendencia. Ayer mismo hablaban también de un buen dato futuro de cambio de tendencia en el empleo. Hoy el señor Cañete hablaba de datos esperanzadores y de cambio de tendencia, de datos positivos. Pero el paro de larga duración, personas con más de dos años en paro, es hoy de dos coma cuatro millones de personas. Dos millones cuatrocientas mil personas son las que hoy llevan dos años o más buscando empleo. En diciembre del año dos mil once. Hace dos años y un trimestre. Este dato era de un millón menos. Este es el cambio de tendencia. Un millón de personas más que llevan dos años o más buscando empleo. Hay hoy respecto de los que había en diciembre del año dos mil once. En estas condiciones, ¿por qué siguen hablando de herencia recibida? En estas condiciones, ¿a qué se refieren con un país que estaba como estaba en diciembre del dos mil once? Si cuando analizamos los datos no vemos apenas una sola mejora en este tipo de materias tan fundamentales.